Muy conforme, una cena que la veníamos haciendo ya hace un montón de años para festejar el Día del Amigo. Y bueno, nos visitan Peñas de San Justo, nos visitan gente de la zona y nos hace muy feliz que elijan nuestro club para venir a juntarse, ¿no? ¿Cuánta gente esta noche? Salón completo. No te sabía decir cuánta gente hay, pero el salón completo. Y bueno, muy conforme, muy ameno todo porque es todo muy familiar. Porque tuvieron que cortar la venta en la semana y también cambiar el menú. El menú lo cambiamos nosotros para agradecerle a la gente, lo mejoramos. En lugar de asado y gozado, lo pusimos asado con cuero. Y la venta de tarjetas es por la capacidad. Vos tarjetas podés hacer todas las que quieras, pero queremos que la gente esté conforme, como ustedes pueden apreciar. Acá hay una excelente pista para que puedan bailar, los mozos van a poder trabajar bien, que esa era la idea. Noche con sorteo también. Sí, entre el postre ahí vamos a estar haciendo los sorteos del bingo. La verdad que sorprendido. No sé si sorprendido ya a esta altura porque la gente nos acompaña un montón. La cantidad de bingo cancelado. Todo eso que están en la urna en este momento son todos bingos que ya están cancelados. Y estoy segurísimo que a fin de año van a comprar otro. Nos ayudan un montón a nosotros. Más allá del premio que se le da hoy, que es en efectivo, que es una buena suma, son los autos también, porque seguramente van a comprar otro bingo para fin de año y van a tener más posibilidades para participar de los sorteos de los cuatro autos. Hoy aquí vamos a tener, para la gente que canceló el bingo, los dos sorteos de 750 mil pesos y para todos los que tienen la cuota al día, tres sorteos de 100 mil pesos más dos bingos. Así que muy agradecido. Sé que han hecho un esfuerzo bárbaro para poder cancelarlo y nosotros se lo queremos agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!